Ey, we are for the art, tu le llegas mi pana, oye Ey, yo soy mi pana, mi pana, dominicana Le doy gracias a Dios por lo bueno y por lo malo A veces yo pensaba en vaina que no sabía hacer Pero que lo que, yo sabía que lo podía hacer Yo to aquí mi pana, en Nueva York Le doy gracias a Dios por traerme a mi papá Yo sé, speak it in English, nigga, you know how I do A veces yo me pongo a pensar, que lo que A veces yo soy tipo bacano, no lo niego Yo sé inglés, por eso yo sigo, yo soy punciero Yo soy humilde, mi pana, yo soy otra viejo Y a veces lo decía, a veces yo himno, pero No soy un duero, por eso no uso eso Pero si tú te pasas, yo te quito tu progreso Palomón, deja tu vaina de día Yo soy tigre heavy, yo siempre miro pa' arriba Mi pana, yo trece, todos los días Y papá Dios me cuida, porque yo se fue todo el día De verdad, yo siempre lo sabía Y si tú no lo vas a lograr, por eso nunca lo decía Le doy gracias a Dios por la cosa buena y mala A veces yo pensaba que me flotaba cuchara Yo sabía, mi pana, que yo lo iba a lograr Pero yo soy un fraco bueno, por eso no lo voy a quitar Yo sigo pa' acá, me lo vas a quitar Y va a ser difícil, pero me quitame de acá De verdad, mi pana, yo no sé hablar Pero de verdad, me gustará Oye, te lo voy a explicar Y el progreso es de verdad Se va a notar que esto es de verdad Y si esto es de mentira, nadie lo va a lograr Me quité el brillo en Florida Sigo bacano Yo sigo hispano, real, dominicano Esto es bacano Mi pana, esto es de verdad A veces me puedo pensar A veces me puedo imaginar Esto es de la mente bacana Es público dominicana Y de verdad te bendecido Porque soy bacana Mi pana, vida de persona Estaba muy rana Pero yo seguí arriba No me importa tu cuchara Tu flow daba cuchara De verdad, verdad Nadie lo lograba Porque no sabía nada De verdad, verdad, mi pana Yo no digo nada Y yo me supero Por la vida de verdad Brian Floyd Y yo me supero 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 Y yo me supero